les presento la silla convertible one isofix de infanti perfecta para disfrutar todos los trayectos junto a tu bebé desde los 0 a los 36 kilos con 4 posiciones de reclinación para su mayor comodidad y respaldo ajustable de acuerdo a su crecimiento instálala de forma sencilla y rápida con su sistema isofix que con tan solo un clic te da la tranquilidad de que tu bebé viaja seguro además con su rotación en 360 grados hace que sea mucho más simple acomodar a tu bebé cuenta con un refuerzo extra contra impactos laterales para mayor seguridad totalmente acreditada en chile busca este sello del ministerio de transporte descubre tú también la silla convertible one isofix de infanti y haz de cada trayecto con tu bebé uno mucho más seguro y Gracias por ver el video.